Dios mío, siento la presencia de Dios, siento la presencia de Dios, habla, habla en el Espíritu, habla lengua en el Espíritu, habla lengua en el Espíritu, el diablo quiere tenerte con la bota cerrada, pero sacúdete, 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 sacúdete el polvo, sacúdete el polvo, sacúdete el polvo de la indiferencia, sacúdete el polvo de la duda, sacúdete el polvo, sacúdete el polvo, y deja que Dios haga su obra completa, deja que Dios haga su obra. Cuando hay oposiciones porque hay gloria, cuando hay oposiciones porque hay gloria, pero hay que pelearlas como Jacob, Hay que pelearla como Jacob Si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas Aunque quede mi muslo Deñuzgado pero no me importa Lo que quiero es ser bendecido Lo que quiero es ser lleno de tu gloria Lo que quiero es ser lleno de tu presencia Jesús Ay, 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 ay Ay, 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 ay Levantamos la ofrenda después del mensaje Abra su Biblia en Efesios capítulo 6 Me quedo con el pianista Los demás pueden sentarse Los niños se quedan aquí No hay clase hoy Abra su Biblia en Efesios capítulo 6 Siento tu presencia Jesús Ofrendamos después del mensaje Quien va a ofrendar Va a ofrendar como sea Efesios capítulo 6 Verso 10 Voy a querer a todos en su lugar Sentaditos, tranquilos Recibiendo la palabra Estuvimos en Oklahoma La pastora y yo Vimos la gloria de Dios De una forma increíble En aquel lugar Estuvimos Impartiendo la gloria de Dios Impartiendo una palabra A líderes Empresarios Pastores E iglesias Y fue muy bonito La experiencia allí Pero loco Yo por llegar a mi casa Porque aquí se siente algo especial Dije que aquí se siente algo especial No sé por qué Pero he estado yendo a muchos lugares Pero es que aquí siento algo Aquí siento algo Aquí siento algo Aquí siento algo Siento algo especial Siento algo lindo Quiero agradecer De una manera muy especial A personas que Que hicieron de este púlpito Una realidad Con sus ofrendas Personas que De manera íntima Sembraron Este púlpito Mandado a hacer en Perú Con una simbología muy fuerte Las cinco estrellas de Jerusalén Que representan los cinco ministerios El logo de nuestro ministerio Con la paloma Que representa el Espíritu Santo Aquí detrás Tiene Dos estampas Que dicen Yeshua Hamashia En otras palabras Jesús es la columna de esta casa ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Alguien lo cree conmigo? Yo no he visto otro estilo De este en Houston Así que somos los primeros En llegar Estamos como Isaac Encontramos agua en el pozo ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Así que Esas personas que colaboraron Los bendigo en el nombre de Jesús Efesios 6 10 6 10 ¿Lo tienen? Vamos a leer Desde el verso 13 Vamos a leer desde el verso 13 Desde el verso 13 vamos a leer Siento tu presencia Jesús Si usted gusta Puede ponerse de pie También en reverencia A la palabra de Dios Efesios capítulo 6 Verso 13 ¿Lo tienen todos? Dicen de la manera siguiente Por esta causa Toma toda la armadura de Dios Para que podáis resistir El día malo Y después Y después de haberlo logrado todo Quedar firmes Yo sé que su versión dice Otra forma Pero Esta es la reina malera actualizada Y dice Por esta causa Toma toda la armadura de Dios Para que podáis resistir En el día que Y después De haberlo logrado todo Quedar 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 Dígalo más fuerte Quedar Diga conmigo Los enemigos De un avivamiento Pero Dígalo serio Dígale Los enemigos De un avivamiento Dígalo más fuerte Los enemigos De un avivamiento Vamos Un poquito más fuerte Los enemigos De un avivamiento Puede sentarse un momento Sopórtenme unos 35 minutos Nada más Si predico 35 Y el Espíritu Santo Predica 35 Más No me culpen Que bueno es Dios Hay personas llegando por aquí Necesito que los sugiere Estén pendientes Este lado ya está lleno Acá también Pero si pueden poner más sillas Por favor Hay más personas llegando Efesios capítulo 6 Verso 13 Dice Por esta causa Toma Toda la armadura De Dios Para que podáis Resistir En el día Malo Y después De haberlo Logrado Todo Quedar Firme El apóstol Pablo Dice en otra versión Y habiendo acabado todo Está Firme Toca al que está Tú le diles Mantente firme Vamos Dígaselo en serio Sacúdalo un poquito Aunque le dé calor Aunque le dé calor Sacúdalo ahí Sacúdalo ahí Dígale Dígale mantente firme Mantente firme Mantente firme Mantente firme Siento la presencia De my father En esta hora Vamos dile Dile al que está a tu lado Mantente firme Mantente firme Mantente firme Mantente firme Y habiendo acabado todo Está Firme Está firme Los religiosos Siempre dicen Que la palabra Avivamiento No es bíblica Los religiosos Siempre Buscan una excusa Siempre buscan En la quinta pata Al gato Aun cuando Dios Lo creó Con cuata Están aquí todavía Están aquí todavía Y la mayoría De los legalistas Y religiosos Tratan de opacar El avivamiento Diciendo que la palabra Avivamiento No está en la Biblia Diga conmigo Es cierto No está en la Biblia Pero está el Espíritu Santo No dos o tres Lo entendieron nada más Diga conmigo Está el Espíritu Santo Y quien aviva La gente No es una palabra No es una letra Es el Espíritu Santo De Dios Habrá alguien Que entienda eso Aquí por favor Habrá alguien Que entienda eso Aquí por favor Ahora bien Que significa Avivamiento La palabra Avivamiento Viene del Hebreo Shaya Que significa Avivar Significa Traer a la vida Significa Refrescar Significa Encender En otras palabras Encender Los que están apagados Encender Los que están apagados Porque muchas veces Pasamos por circunstancias Difícil Donde nos apagamos Y cuando nos apagamos Se apaga la oración Se apaga el ayuno Se apaga la lectura De la palabra Se apaga la búsqueda Continua con Dios Y por eso Es necesario Ser avivado Por el poder Del Espíritu Santo Para mantenernos Encendidos Porque Cristo No viene por una iglesia Apagada Viene por una iglesia Encendida Avivamiento Es estar saturado De la presencia De Dios Que es avivamiento Estar saturado Por la misma presencia De Dios Esto es fuerte Porque cuando Naum Cuando yo meditaba En esta palabra Me di cuenta Que la palabra Saturado es Estar lleno Por todos los lados La palabra Saturado Significa Estar lleno Por todos los lados Es decir Que cuando Tú estás Experimentando Un avivamiento Cuando una ciudad Está experimentando Un avivamiento Cuando una iglesia Está experimentando Un avivamiento Tú tienes que entender Que la habitación El baño El garaje Tu trabajo Tu zapato La billetera La cartera La cartera Los trajes La ropa Que carga El pelo Alguien está entendiendo Todo está lleno De la presencia De Dios Y por donde el diablo Quiera tirar No puede No puede Porque todo está saturado Por la presencia De Dios Y es por eso Que esta casa Está viviendo Un avivamiento Que por más Que el diablo Pire Se va a chocar Con la presencia De Dios Con la presencia De Dios Toca al que está A tu lado Y le estoy saturado Vamos dile Al que está a tu lado Tócame la oreja Para que veas Tócame la oreja Vamos dile Dile Tócame la oreja Tiene aceite Si me toca la nariz Tengo aceite Si me tocan los ojos Tengo aceite Si me toca la cabeza Tengo aceite Por donde quiera Estoy saturado De la presencia De Dios Un avivamiento Es una interrupción De Dios En nuestras vidas Y cuando Dios Nos interrumpe Es porque Algo nuevo Él quiere traer A nosotros Usted celebra Y usted aplaude Pero es probable Que quede callado Ahora Porque cuando Dios Interrumpe Te quita tus planes Y establece Lo de Él Alguien está entendiendo Lo que estoy soltando Lo que Dios Le está diciendo A alguien es Es que cuando Te interrumpo Tus planes Los míos Nunca fallan Papito Los míos Nunca fallan Así que tengo Plan de bien Para ti Dice el Señor Y aunque el diablo Venga Con un plan malévolo El plan de Satanás Nunca va a poder Prevalecer Contra el plan De Dios Alguien dice Amén aquí Alguien dice Amén aquí Algo muy importante Que usted tiene que entender Es lo siguiente Cuando hay avivamiento No hay tiempo Para hablar Pregúnteme Y para qué Para orar Para adorar Lo extraño es Que cuando hay avivamiento Los chismosos Salen a la luz Lo repito Lo repito Lo repito Cuando hay avivamiento No hay tiempo Para hablar Pero sin embargo Cuando hay avivamiento Los chismosos Salen a la luz Por eso Cuando Nehemiah Dijo Vamos a redificar Los muros Se levantó Uno Que se llamaba Tobías Zambalá y Gesén El árabe Y Tobías Significa Crítica Zambalá Significa Oposición Gesén Significa Desánimo Noadía Significa Miedo En otras palabras Donde hay avivamiento Estos son síntomas Que se levantan En contra De la iglesia De Jesucristo Pero todavía Yo no he visto Todavía no he visto Que alguien Que Dios Haga llamado Para tener victoria Que el diablo Lo derrote En otras palabras Lo que Nehemiah Se propuso lograr Lo terminó Porque Dios Estaba con él Si Dios Está contigo Lo que tú comiences Lo vas a terminar Toca al que está A tu lado Y dile Lo voy a terminar Avivamiento Hay enemigos Del avivamiento Hay personas Que 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 están en contra Del mover profético De Dios Y uno de los síntomas Que usted tiene que Comprender Es lo siguiente Las personas Que están en contra De un avivamiento No creen En la manifestación Del poder de Dios Si usted le pone Lodo a un ciego Te critican Si bajan Un cojo Por un techo Y Jesús le dice Tus pecados Te son perdonados Antes de decirle Que tome su lecho Y vaya a su casa Te critican Están aquí todavía Si una mujer Con un flujo De sangre Toca el borde Del maestro Y Jesús dice Alguien me ha tocado Te van a criticar Porque siempre La gente Que está en contra De un avivamiento Está en contra De las manifestaciones Del poder De Dios Y una persona Que niegue La manifestación Está negando La misma presencia De Dios Está negando El Espíritu Santo Está negando La palabra de Dios Porque la palabra De Dios Está llena De milagros Por todos los lados Entonces Pedir un avivamiento Es pedir Manifestación Yo recuerdo Que en una ocasión Estaba en Puerto Rico Y hubo una unción Tan sobrenatural Y el Espíritu Santo Me dijo Voy a hacer milagros Y había una mujer Anciana Que no podía caminar Y el Espíritu Santo Me dijo Quítale el andador Y dile Camina en el nombre De Jesús Ella empezó a caminar Y hubieron otros Que recibieron Muchos milagros Pero hubo una mujer Que me impresionó Porque ella no podía Ver de un ojo No podía ver De un ojo Y el Espíritu Santo Me trasladó A los generales De Dios Que ellos Se quitaban los zapatos Y se los ponían A los paralíticos Y ellos salían Caminando No sé Si fue porque Por poco Le iba a lanzar el zapato Aquella mujer Que comenzó a ver Pero algo yo sé Que cuando le dije Que tengo en mis manos Dijo No veo nada Y cuando me le acerqué No sé si es que sabía Que se lo iba a pegar O eran las intenciones Pero en el momento Que recibió el milagro Dijo Un zapato Porque a veces Dios te va a mover A hacer cosas locas Alguien está entendiendo Avivamiento Es ver cosas locas En el Espíritu Y dice Dios Voy a comenzar A hacer cosas locas En esta casa Voy a hacer cosas locas En esta casa Alguien está listo Para las locuras de Dios Alguien está listo Para las locuras de Dios Le voy a decir algo Mire Para esta casa viene La unción de risa Para esta casa viene Oro que va a aparecer En los lugares En las manos Para esta casa Viene gente Que están con deuda Y van a desaparecer Sus deudas Para esta casa viene Yo no sé si alguien Me está entendiendo Para esta casa viene gente Que no tiene ni siquiera Para comprar una casa Y alguien se le va a aparecer Con una llave Y le va a decir Dios me tocó El problema es Que quedándote en la casa No vas a recibir nada Aquí hay una atmósfera De gloria Que todo el que se mete aquí Algo de Dios Se le pega Algo de Dios Se le pega Mira, mira, mira Rochelle Es uno de esos testimonios Porque Rochelle Aquí vino sin nada Y Dios ha venido Supriéndole todo ¿Es así o no es así Rochelle? ¿Es así o no es así Rochelle? Una persona anciana Que Dios lo tocó Y lo bendijo con un dinero Y pudo tener un vehículo En otras palabras Dios va a sorprender A gente aquí Que cuando menos lo esperan Dios le va a soltar La bendición Prepárate Porque Dios va a sorprender Tu sorpresa Habrá alguien Que lo crea aquí Por favor Diga conmigo Avivamiento Sin embargo Los enemigos Del avivamiento No creen En la locura de Dios Aquí hay gente Que si un predicador Viene aquí Empieza a echar agua Y diga Todo el que le cae agua Encima Va a recibir un milagro Pero el religioso Dice Ya yo me bañé Para que yo quiero más agua ¿Están aquí todavía? ¿Están aquí todavía? Locura Locura Que Dios te lleva A hacer cosas locas Jesús fue un loco En el espíritu Jesús fue un loco En el espíritu Se atrevió A tomar lodo Echarlo de saliva Peor todavía Imagínese usted Que yo le unto Una grasita Está ahí en los ojos Con saliva Uy Alaba a Dios Y recién comido Un taquito Uy Se le fue el gozo A dos o tres Oló la cebolla Pero con el milagro Están aquí todavía Porque lo que importa No es la locura Es el resultado De la locura Alguien dice amén Alguien dice amén En esta hora Dios le está hablando A alguien Le está diciendo Esto es lo primero Que tú tienes que comprender Los enemigos de un avivamiento Son enemigos de las manifestaciones Hay gente que siempre va a criticar Cuando Dios haga un milagro Montones de gente criticando hoy en día No Que eso estaba programado No que Ya él sabía que él se iba a parar De la silla de ruedas Porque son gente que no creen En la manifestación Yo le he contado a ustedes Uno de los milagros más grandes Que he vivido Y fue una mujer Que fue un evento Que yo prediqué en República Dominicana Y aquella mujer Habían como 300 y pico de personas Y ella fue la única Que no le puse la mano en la cabeza Y se enojó conmigo Imagínense usted Un cristiano enojado y orando Y se enojó conmigo Pero esa misma noche Ella se soñó Que yo estaba dando una campaña Y ella fue a la campaña Y que cuando ella se puso al frente Yo le puse la mano en la cabeza Y en el sueño Le oré por una hora Y saben por qué razón Ella pasó A recibir el milagro Porque no podía dar A luz Hijo Tres meses después Recibí el mensaje A mi Facebook Y me dijo Pastor Tengo tres meses De embarazo Me dijo evangelista En aquel tiempo Me dijo Evangelista Tengo tres meses De embarazo En otras palabras Si Dios tiene que meterse En tus sueños Para Dios hacer un milagro Él lo va a hacer Porque lo que tú sueñas Es más grande Es más grande Que lo que tú estás viviendo En la realidad Y ese sueño Se va a materializar En tus hijos En tu casa En tu ministerio En tu llamado Alguien lo cree conmigo aquí Por favor Ay, 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 ay Diga conmigo avivamiento Diga conmigo avivamiento Entonces, entonces Otro enemigo Del avivamiento Es la religión O la religiosidad Las iglesias legalistas Que primero te dicen No, aquí usted no puede entrar Con ese tipo de ropa Aquí usted no puede entrar Con ese tipo de cartera Aquí usted no puede entrar Con ese tipo de sombrero Usted no se puede congregar En una iglesia de los morenos ¿Sabía eso? Porque esa gente Entra con su sombrero Y lo mucho que se goza Entonces hay iglesias Que tienen tabúes Que tienen letrero Pero su letrero Está bajo una hipocresía Como en el tiempo de Jesús Que se ponían plañideras Que decía santidad A Jehová Y santidad no tenían Por ningún lado Era pura pantalla Hipocresía Y uno de los enemigos Del avivamiento Es la religiosidad Poner por menores Para que la gente No llegue No entre Están aquí todavía Usted sabía Que Jesús era el que tenía La iglesia más rara La iglesia más rara Seguía Jesús Seguían los pobres Seguían los ricos Seguían los hipócritas Seguían los sinceros Seguían los diabluchos Los brujos Los hechiceros Los hipócritas Los escribas Los fariseos Es más Jesús era tan bueno Que hasta los alimentaba Hablaba Dios Si puede Que hasta ahora En otras palabras Hay que romper Con la religiosidad Si queremos crecer Hay que dejar Que la gente Entre como quiera Que si aquí Hay poder de Dios Dios lo transforma Dios lo cambia Dios lo restaura Alguien dice Ven aquí por favor Entonces el legalismo Es uno de los enemigos Más grandes Del avivamiento El otro es La indiferencia La indiferencia Es un enemigo mortal Del avivamiento Como muchos de ustedes Que le pasa Que Dios moviéndose Y ustedes Porque si es que Están viendo visión Gloria a Dios Pero no están viendo A ver si aparece Una cucaracha Un ratón No sé Lo que pasa Y Dios moviéndose Mucho con el celular Porque si es que Tú estás mandando Un testimonio Un mensaje Está bien Si es que Tú estás invitando Alguien a la iglesia Está bien Pero Dios moviéndose Un endemoniado Siendo libre por aquí Otro danzando por aquí Otro hablando En lengua por aquí Y hay gente Con los brazos cruzados La indiferencia Es un enemigo mortal Como ha pasado En este congreso Que hay gente Que se han quedado Indiferentes Esta gloria Hay que aprovecharla Esta gloria Hay que arroparla Ay Dios mío Alguien que adore a Dios Aquí por favor La indiferencia Hay que sacarla Para afuera En el nombre De Jesús De Nazaret Usted no puede ser Indiferente Al mover de Dios Usted tiene que mover Las cejas Pero haga algo No sé Mueva un pie Haga algo Pero no se quede Estático De una sonrisa Como decía Gilles Sonríe Que Cristo te ama Entonces la indiferencia Vienen profetas Hombres de Dios Que profetizan Que dan palabras Y muchos Después del congreso Como que Gloria a Dios Que vinieron La gran mayoría Está lleno Esto aquí Están aquí todavía Están aquí todavía Están aquí todavía Usted no puede ser Indiferente Porque cuando tú Eres indiferente También Te está siendo Indiferente A lo que Dios Quiere hacer contigo A través de ti No puedes ignorar La presencia De Dios Tiene que guardar Respeto A la presencia De Dios Se guarda Respeto Hay gente Que llega Y lo primero Que hacen Es que se sientan Conversan No cuando usted Llega a la casa De Dios Casa de oración Es la casa De Dios Váyase de rodillas Aunque sea Haga un aguaje Un amaga Aunque sea Haga algo Pero dedíquen Unos minutos Al Señor No oran En la casa Y no oran En la iglesia Que problema La indiferencia Es un enemigo Mortal Del avivamiento Número cuatro El no creer Que Dios Puede usar A un hombre Eso es un enemigo Mortal Del avivamiento Porque hay gente Que es rápido Y dicen Pero ese es Un hombre humano Ese es pecador Ese tiene muchos errores Ese falla Ese hasta se le traba La lengua La gente No cree Que Dios Puede usar A un hombre Para traer Un avivamiento De hecho Dios usó A un hombre Llamado Elías Y lo llevó A Zareta A Zareta De Sidón Que significa Lugar donde se forjan Las armaduras De guerra Lugar donde se forman Las espadas Los escudos Lugar donde Donde se forjan Las herramientas De guerra Y allí Dios mandó A Elías Y allí Solo había Una mujer Viuda Con su hijo Y tenía un puñado De harina Y un poquito De aceite Y con esa sola mujer Dios trajo Todo un avivamiento A Zareta Dios le está diciendo A alguien Quita esa ignorancia De tu espíritu Y de tu mente En no creer Que Dios puede usar Un hombre Y lo puede levantar En una ciudad En una región En una familia Quizá eres El José De tu casa Que tus hermanos No creen en ti Pero aunque te metan En la cisterna Aunque te quiten La ropa Aunque te metan En la cárcel Aunque levanten Calumnia de ti El sueño de Dios Porque se cumple Se cumple De que se cumple Se cumple De que se cumple Se cumple Dios lo puede hacer A través de un hombre De hecho Dios lo puede Haber hecho solo Pero Dios Utiliza un canal Un canal Que va a ser De bendición Para toda una nación Dios puede hablarte En voz audible Pero es probable Que quede sordo Entonces utiliza Un hombre Por eso debemos Creer En el hombre Que Dios Establece En un lugar Jesús puso Una señal Cuando ve a un hombre Con un cántaro De agua Seguirle Y esa era La señal Del lugar Donde el pentecostés Se iba Se iba A formar Dios no te está Diciendo Que idolatre A un hombre No Nunca se puede Idolotrar Un hombre Pero Dios dice Que hay que honrar A los hombres De Dios Y cuando tú Honras un manto Esa bendición Va a caer Sobre tu vida Alguien dice Amén aquí Por favor Alguien dice Amén aquí Por favor Hubo un gran Hambruna Un gran Hambruna En Samaria Donde dice La vida Que cuando el rey Bajó A las calles Hubo una mujer Que hasta Despedazó A su propio hijo Y se lo comió Es que donde No hay avivamiento Se comen Unos con otros Pero donde Hay avivamiento En vez de comernos Unos con otros Nos extendemos La mano Y nos decimos Unos con otros Esta batalla Este es de los dos Esta guerra Este es de los dos Diga conmigo Avivamiento Diga conmigo Avivamiento El apóstol Paro le dice A Timoteo Aviva El fuego Del don de Dios Que está donde Yo puedo tener Una porción De unción Pero usted Tiene otra Y Dios me puede usar Pero también tu carga un nivel de unción Que cuando los unimos Provocamos un avivamiento Nosotros tenemos una frase en el ministerio Los avivamientos no se forman Los avivamientos no se forman Se provocan En otras palabras Cuando usted venga a la iglesia Usted provoca avivamiento con su alabanza Usted provoca avivamiento con su oración Usted provoca avivamiento con su finanza Usted provoca avivamiento cuando reprende al diablo Si se le escapó un líder Usted se levanta y dice Diablo pa' afuera En el nombre de Jesús de Nazaret Hay una espada por ahí José tráemela El apóstol Pablo dice Y habiendo acabado todo Habiendo acabado que Habiendo acabado todo que Entonces Hay gente que comete un error muy grave Y es bien sencillo Hay gente que están orando Y están orando Señor Dame unción para enfrentar al diablo Señor mira que el diablo Se quiere meter en mi casa En mi matrimonio En mis hijos Mira que el patrón Se levantó contra mí En el trabajo Y no me quiere dejar libre Los domingos Aunque sea para ir a la iglesia A adorar a Dios Señor te pido que tú te glorifiques Mira que tengo una deuda Ayúdame Señor Dios mío bendíceme Para poder diezmar Para poder ofrendar Señor te pido Y si es soltero Padre amado Mira esa sierva Que tú me prometiste Cuando es que me la vas a dar Ya tengo 45 años Y todavía la vas Y estás ahí Clamando y orando Señor mira el carro Que me prometiste Mira la unción Que me prometiste Que me ibas a usar En milagro Como nunca antes Y hay gente Que después Que terminan de orar Entonces vuelven A la misma monotonía Y ese es el error Más grave Porque el apóstol Pablo dice Después que usted Se pone toda la armadura Y habiendo acabado todo Él está haciendo referencia A las victorias Que Dios te da A las victorias Que tú obtienes De rodillas En ayuno Por eso es que Cuando Jesús ayunó Rápido El diablo Se le levantó Que usted cree Que después De este avivamiento Que hemos estado pasando El diablo No se va a levantar Se va a levantar En contra de la iglesia De los pastores De los líderes De la familia Alguien que está entendiendo De los hijos De la adoración Pero Dios dice hoy Y habiendo acabado todo Está firme Aunque te digan loco Aunque te digan Que ya se terminó todo Pero es ahí Donde más tiene Que está la alerta Es ahí Donde tiene Que estar más preparado Dios le está hablando A la iglesia Y le está diciendo Después que ayunaste Después que oraste Después que ofrendaste Tienes que estar alerta Dile al diablo Diablo Ven ahora Que estoy alerta Ven ahora Que estoy alerta Siéntese 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 Dile al que está a tu lado No te descuide Vamos Dile al que está a tu lado No te descuide Entonces Es el error De muchos Que le están pidiendo Dios Señor Tú sabes que yo soy Débil Con la carne Y cada vez que estoy Solo con ella Que caigo En pecado Y la besuqueo Y la acaricio Y parecen Amasadores De pan De harina Y un montón De cosas Y no se han casado Todavía Están aquí Todavía estoy Serio en el espíritu Aleluya Pero Dios te está diciendo Después que pediste En oración Tienes que estar alerta Tienes que estar alerta Tienes que estar alerta Porque el diablo Quiere fustar Esa oración El diablo Quiere fustar Ese ayuno Pero hay una iglesia Que se levanta En alerta En alerta En alerta Y habiendo Acabado Todo Diga conmigo Ahora es que comienza Vamos Diga conmigo Ahora es que comienza Cuando Pablo dice Y habiendo Acabado Todo Ahí es que comienza El asunto De verdad Terminaste De hacer un ayuno Ahora es que te viene La guerra Papito Oraste siete horas Como Billy Graham Jimmy Swagher Te felicito Ahora es que viene La guerra Te metiste En unos veinte Días de ayuno Siete días Cuarenta Como Gigi Ávila Que crees Ahora es que viene La guerra En esta vuelta Hasta la suegra Se te vira En contra tuya Están aquí todavía Se pusieron serio Dos o tres Alaba a Dios Si puede Que a esta hora Dios le está diciendo A alguien Dios le está diciendo A alguien Después que oraste Después que adoraste Después que sembraste Después que ofrendaste El diablo va a querer Meterte en la pobreza Pero esa es donde Tienes que estar alerta Es ahí donde Tienes que estar alerta Dije que es ahí Donde tienes que estar alerta Es ahí donde Tienes que estar alerta Si porque muchos Dios le da una palabra Profética Y mira lo que hace Ábreme espacio No Dios me dijo No Dios me dijo Que me va a llevar A las naciones Y se sienta Ya no quieren servir Ya no quieren mover Los conos Ya no quieren limpiar Los baños No quieren abrir La puerta de la iglesia Están aquí todavía Ya no quieren servir En ninguna área Porque no Es que Dios le dijo Que ya iba a ser apóstol Que iba a ser profeta Que iba a ser evangelista Y Dios diciéndote Después que Dios te dio La palabra profética Hay alguien que va a frustrar Esos planes Y es el mismo Diablo Porque él sabe Que lo que Dios Depositó sobre ti Le hace la guerra Al diablo Y a los demonios Dios levanta Una generación Que se mantiene alerta Alerta para la venida De Cristo Alerta, alerta Dios le está hablando A alguien aquí Y le está diciendo ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! A veces no es ninguna brujería Que tú te descuidaste Están aquí todavía A veces no es No es que el diablo No es que, perdón No es que el pastor Te movió de tu posición Es que tú te descuidaste ¿Están aquí todavía? El enemigo Del avivamiento Es la indiferencia La ignorancia La isla dice No ignoreis Las maquinaciones Del enemigo ¿Están aquí todavía? ¿Están aquí todavía? Otro de los enemigos De el avivamiento Y esto le va a chocar A mucha gente Pero no me importa Aquí hay gente Que ya me dijeron Que yo no me quedo Solo en esta casa Así que si tenemos Que quedarnos con dos o tres Nos quedamos con dos o tres Y con dos o tres Provocamos avivamiento ¿Están aquí todavía? Uno de los enemigos Del avivamiento Es La falta De ofrendar Y diezmar ¿Están aquí? ¿Están aquí todavía? ¿Por qué, pastor? Porque si no hay Bendición en la casa Financiera Si no hay ofrenda Si no hay diezmo ¿Usted cree que esto se logra? ¿Usted cree que eso se logra? ¿Usted cree que esa luz Se logra? ¿Usted cree que ese piano No se logra? ¿Usted cree que esa guitarra Se logra? ¿Ese piano? ¿Esa batería? ¿Esas cámaras? ¿Usted cree que se logra? No Pero donde hay finanza Hay provisión Y ese mensaje Llega a las naciones ¿Usted no se imagina Lo que su ofrenda Está causando? ¿Usted no se imagina Lo que sus diezmos Están causando? Que hay matrimonios Que están al borde De destruirse Y han dicho Por escuchar una palabra Por el Facebook De Pua Chol Han recibido restauración En su matrimonio Quizá tú no puedes Ir a las naciones Pero tu ofrenda Está yendo Y Dios dice Me acordaré De cada dólar Que dé De cada cinco De cada diez De cada Ay Dios mío ¿Por qué? Mire Es increíble Que a mí me han invitado A iglesia Para que le predique De ofrenda y del diezmo Porque los pastores Tienen miedo De hablar de eso Y yo no soy puertorriqueño Pero hay gente Que cuando se habla De ofrenda y diezmal Ponen trompa Eso fue una locura Lo que se desató Aquí en el congreso La gente sembrando La gente dando La gente pactando La gente sembrando Para la obra de Dios ¿Qué usted cree? Que no va a haber alimento Siempre en la casa de Dios Traer un hombre de Dios Cuesta Pero esa palabra Te va a bendecir Todo un año Toda una temporada Habrá alguien que entienda Lo que estoy soltando Aquí en esta hora Por eso Dios me dijo Y me habló Y me reticuyó Y me dijo Mis siervos Siempre habrá Palabra fresca En mi casa Siempre habrá provisión Voy a bendecir A mi pueblo Para que bendiga La casa de Dios Si yo soy usted Celebro Si yo soy usted Digo gloria a Dios Porque hay una bendición Sobre tu casa Que nadie te la podrá quitar Yo le doy gloria a Dios Que hay personas Que han llegado Sin nada púa Y hoy en día Lo tienen todo Y diga conmigo Y lo que falta Porque Dios va a bendecir Esta casa Dios va a bendecir Esta casa Entonces uno de los enemigos Del avivamiento Es la pobreza La falta de sembrar De diezmar No me cambien de canal Los que están en el internet No me cambien de canal Que es el anatema Como dijo un predicador El anatema No es un demonio Es lo que le corresponde A Dios Que tú te lo quedaste guardado Digo conmigo Uy Tenía mucho Que no lo decía Pensé que ustedes Lo iban a decir por mí Digo conmigo Y ese Al ver como el profeta Hizo un milagro Con Namán Dijo Espérate Ese hombre Tiene que ser agradecido Hay una bendición Ahí que tiene que entregar Pero no esperó La directriz Del profeta No esperó La directriz Del profeta Y se adelantó Él Y le sustrajo La bendición Y cuando el profeta Lo ve Le dice ¿Dónde tú estabas? No pues yo no me he movido De aquí Nunca le mientas A un profeta Están aquí todavía Nunca Le mientas A un profeta Porque el profeta Tiene el oído En el cielo Y la boca En la tierra Nunca le Nunca le mientas A un hombre de Dios Y mucho menos A una mujer de Dios Porque si el discernimiento Le falta Tiene el espíritu De sospecha Pero algo pasa Están aquí todavía Están aquí todavía Hasta que Dice la Biblia Que le cayó Lepra A Jesí A veces Quizás tú crees Que estás bendecido Pero si tienes Los de Dios Guardado Y aguachapado Como dicen en mi país Te puede caer Una lepra espiritual Están aquí todavía Se les fue el gozo A dos o tres ¿Cómo? ¿Cómo pregonamos Un evangelio? Si la iglesia primitiva La gente daba La gente ofrendaba La gente se volvía Loco por dar Yo fui recientemente A Oklahoma Mi esposa Mi esposa es testigo Mi maleta Como hemos recibido Muchos libros Tanto del primero El segundo Y el tercero La gente hacía fila Y me lo quitaba todo Yo vine con la maleta vacía Gloria a Dios Porque la gente La gente tiene hambre De conocer a Dios La gente tiene hambre De tener una experiencia A través de una palabra Están aquí todavía Entonces El enemigo Del avivamiento La finanza Es algo muy peligroso Porque donde no hay Finanza Hay atraso Usted lo va a ver Con sus propios ojos Y yo no soy político Pero soy un siervo De Dios Y lo que Dios Ha dicho Que nos va a dar Un templo propio Si Cristo no ha venido Antes Nosotros lo vamos A tener En el nombre De Jesús De Nazaret Quizás Gente de afuera No nos den el dinero Pero si Dios Tiene que hacerlo Con los humildes Y los sencillos De esta casa Dios lo va a hacer Si Dios tiene que Bendecirte a ti Para bendecir la casa Dios lo va a hacer Pero de una manera O otra Va a suceder Va a suceder Cuantas iglesias Que critican El tener un programa Online Hay iglesias Y pastores Aquí en Houston Que eso lo critican Pero ya lo están Utilizando Muchos Porque vieron Que le dio resultado A Pua Church Están aquí todavía Nosotros Llegamos A esta ciudad Para avivar A Houston Para unirnos A los muchos pastores Que Dios Está usando En esta ciudad Porque tampoco Me creo un Elías Que soy el único Cuidado Porque el enemigo Más grande De un avivamiento Es el orgullo Uy se pusieron serio Dos o tres Dios no usa Gente orgullosa Dios usa Gente humilde Y sencilla Que quieren hacer La voluntad De Dios Una de las cosas Que es Enemigo De un avivamiento Son las falsas Profecías Las falsas Los falsos sueños Desequilibran Desvían Desconectan A la iglesia De una visión Desconectan Al pueblo Al liderazgo A la casa A los pastores Que fulano Tuvo un sueño Que fulano Tuvo otro sueño Que este Tuvo un sueño Que aquí Tuvo un sueño Entonces nadie Procura ir Donde el hombre De Dios Que es el pastor O la pastora Primeramente Que son la cabeza A contarle O a certificarle El sueño Se lo contan A otro Que lo apedrea Por los sueños Que le está contando Porque si te soñaste Con manojo Que hace contándole Tu sueño A otro manojo Tiene que contárselo A la luna De las estrellas Que es un Jacob Que también ha soñado Así como tú También estás soñando Que no te va a decir No esos sueños Son del diablo No esos sueños Son raros Esos sueños Son extraños Están aquí todavía Están aquí todavía Este es un lugar Donde Dios habla Este es un lugar Donde Dios alinea Su casa Este es un lugar Donde Dios Está enderezando A su pueblo Este es un lugar Donde Dios alinea A su iglesia A la voluntad De Dios Deje de estar Jugando al profeta Deje de estar Desviando a la gente De la visión Y diciéndole Y hablándole No Que eso Que se levantó Ahí Que ese congreso Estuvo raro Que aquello Que los otros Claro Porque el legalista El religioso Siempre va a estar En contra De un avivamiento Es hipócrita Porque danza Pero su danza Es en la carne Habla en lengua Pero su lengua Es en la carne Pero hay otros Que la hablan En el espíritu Que danzan En el espíritu Que quieren mover De Dios Aquí en Houston ¿Dónde están Los que quieren Mover de Dios Aquí en Houston ¿Dónde están Los que quieren Que Dios Se mueva Aquí en Houston Toca al que está A tu lado Y dile Esto va Para cosas grandes Vamos Vamos Toca al que está A tu lado Y dile Esto va Para cosas grandes Y Dios Va a usar los pequeños Para hacer cosas grandes Aquí en esta ciudad Al que dice Amén Aquí por favor Mire 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 Siéntese 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 Sin servidores Sin hijos Leales Que sirven En una casa No se puede provocar Avivamiento Yo leía En una ocasión Un libro Que por cierto Me lo Me lo regaló El que me El que me hace Las reproducciones De mis libros En Dallas Y él me decía Que Cuando él leyó eso Le impactó Tanto Porque él decía Que uno de los Enemigos Del avivamiento Es la gente Rezagada Que teniendo Talento y llamado No lo ponen Al servicio De la casa De Dios Sabían Ustedes Que Ustedes Están Provocando Que la gente Se mude Para Houston Sabía Que hay Pastores Ya Que me han Llamado Como el Ambiente La renta Barata Donde me Pude Ubicar Y Que usted Me recomienda Y yo Ayudo A quien Sea Porque cuando Yo llegué Aquí Me ignoraron Están Aquí todavía Entonces Dios Utiliza lo sencillo Para avergonzar Los sabios Pero también Cuando Dios Te posicione No te crea La gran cosa Y cuando a ti Te pregunten También ayuda A otro Porque cuando Tú le das A otro Dios te da Más Por otro lado Ay Dios Mío Alguien está Entendiendo No se puede Ser mezquino Por eso Jesús dijo La gloria Que me diste La reparto A ellos También Porque si Doy Es porque Tú Me das Todo el que Me pregunta Yo le digo Hay gente Que nos han Preguntado Y claro No somos La gran La gran iglesia Porque hay iglesias Mejores que nosotros Aquí en Houston Y hombres de Dios Que amo y respeto Muchísimo Y oro por ellos Constantemente Pero cuando a mí Me preguntan Y cómo usted trabaja Y cómo la iglesia Y cómo aquello Y cómo lo otro Nosotros somos Somos como Como Una Una pequeña hormiga Pero una hormiga Que cuando Tiene la mentalidad De trabajar En equipo Porque el Avivamiento Aquí no es De la pastora Sacha Ni del pastor Israel Es de todos Todos queremos Ver un mover De parte de Dios En esta ciudad Y cuando me preguntan Yo les contesto Cómo trabajamos Nuestras estructuras Todo Todo Yo les digo Todo Porque Dios Nos está capacitando Poco a poco No tenemos Toda la estructura Completa Pero en el campo De batalla Vamos aprendiendo Cada día más ¿Por qué? Porque eso es parte Del modelo profético De Dios Aprender en medio Del camino Aprender en medio Del camino La Biblia dice Que la unción Enseñará Todas las cosas Quizá nadie me enseñó Cómo ser pastor Pero el Espíritu Santo Sí Y las ovejas También Están aquí todavía Entonces Ese es uno De los enemigos Del avivamiento Que la gente No está dispuesta A servir Por eso yo me gozo Cuando yo veo A cada persona En su posición Serviendo con amor Yo entiendo También con lucha Con guerra Con batalla Yo sé Yo no necesito Que me baje Un mapa del cielo Y me diga Fulano Está desanimado O fulano Está desanimado O fulano Porque su fruto Lo dicen Su fruto Lo dicen Viene una vez Al mes Viene cada dos meses Su fruto Lo dicen Y me refiero A los servidores De la casa Los que tienen Posición Porque se sienten Aguitados Como dicen En Honduras Se sienten Rezagados Se sienten Con lucha Con batalla Y que tú crees Que todo el que Dios Llama al diablo No se le va a levantar A otro no se le levanta Lo deja tranquilo Pero tú que tienes El llamado De servir en la obra De Dios Se te va a levantar De una manera O otra Se te va a levantar Pero Dios Te está diciendo Hoy Dios te está hablando Hoy Te está diciendo Tienes que poner Tu talento Al servicio De la obra De Dios Porque tarde o temprano Dios te llamará A cuenta Aquí hay gente Que se han sentado Conmigo Que hemos hecho Reuniones Y me han puesto Un currículo Así de lo que hacen Y lo primero Que yo le pido es No hay problema Aquí utilizamos Todo el que llegue Pero tiene que dar fruto Fruto de lealtad De fidelidad De perseverancia Y desde que tú Le hablas de eso Como que salen corriendo Porque es el área Donde están lidiando Es el área Donde están batallando Porque buscan Posición Porque buscan Ser reconocidos Están aquí todavía Y como yo Explicaba En la conferencia Allá en Oklahoma La mejor posición Es ser Hijo De Dios Quizás tú no eres Profeta Pero eres hijo Quizás no eres Evangelista Pero eres hijo Quizás no eres Apóstol Pero eres hijo Hay quien que entienda Por favor Lo que estoy hablando Quizás no eres Pastor Pero eres hijo Esa es la mejor Posición Y Dios viene Por hijos Por hijos Dale un aplauso Al Señor fuerte Enemigos Del avivamiento Sigo o me paro Claro porque Ese otro enemigo Del avivamiento El límite Pero aquí no hay límite Que aunque haya un protocolo Pero si Dios lo quiere romper Se rompe Otra de las cosas Que es enemigo Del avivamiento Es la resistencia A los cambios La monotonía La monotonía Y cuando hablo De monotonía Hablo hasta De la predicación Yo cada domingo Cada día Que Dios Yo me paro aquí Yo tengo que llegarle A ustedes Con algo nuevo Fresco Y diferente Están aquí ¿Por qué? Porque donde hay avivamiento No hay monotonía No están las mismas palabras Las mismas revelaciones No Por eso Todo hombre de Dios Que se para aquí Cada mujer de Dios Que te va a profetizar Que va a hablar De parte de Dios Aún lo de la casa Siempre te van a llegar Con algo nuevo Porque aquí en esta casa Hay una demanda Hay una demanda De lo nuevo De lo fresco De lo genuino Están aquí todavía Están aquí todavía Dígame Entonces La resistencia Al cambio Hay iglesias Que tienen la misma Estructura La misma decoración Todo el tiempo La misma cortina Todo el tiempo Y que si la cambian Le fallan a Dios Casi Miren todos los diseños Que el Espíritu Santo Pone en mi espíritu Yo lo ejecuto rápido Porque cada diseño Refleja una etapa Y una dimensión nueva Yo me acuerdo En la Imperia Cuando habíamos puesto El fondo negro Y habíamos puesto Unos cuadritos Como de colores La gente le encantó Ese diseño Gente hasta me escribían Hubieron gente Que hasta lo hicieron En su iglesia Pero cuando Dios Me lo dio Me lo dio Conforme a la túnica De José Cada color Representaba Un nivel profético Donde Dios Iba a llevar A la iglesia Están aquí todavía Están aquí todavía Esa pared En color oro Que Naum Fue el artista En esa dimensión Javi ayudó José Todos colaboramos Creo que Sammy También tú ayudaste ¿Verdad? Marquito Un grupo Ayudaron aquí Bastante A pintar A condicionar Eso es Ese oro Representa divinidad Lo que no se destruye Lo que no se acaba Esta casa Tiene una visión Que el diablo No va a poder Destruirla Pastor Y eso nuevo Que usted puso ahí Naum fue el que Me descifró eso La escalera Que vio Jacob Uy Están aquí todavía Ángeles que suben Y ángeles Que van Denle un aplauso A Dios Y se lo va a dar Cinco columnas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Ministerios En esta casa Todo es profético Hasta usted Profético Están aquí todavía Así hablamos En mi país Ese es el lenguaje De mi país Profético Si tú te vas a comer Un caldo de re Este caldo está profético Si te vas a poner Una ropa Si te vas a poner Una ropa Ese es el lenguaje Barón Barón ¿Cómo me queda esa ropa? Te queda Profética Es el lenguaje De allá Ese es el lenguaje Entonces cuando tú Respira a Dios Ese es tu lenguaje Tu lenguaje Bíblico Para todo Tú Tú explica Un verso De la Biblia Yo cuando le estoy Diciendo cosas bonitas A mi esposa Yo me vuelvo Medio salomónico No se los puedo decir Aquí No Aquí no Se me pone nerviosa Después Están aquí todavía Entonces la resistencia Al cambio La resistencia Al cambio Usted siempre va a ver Algo nuevo Y fresco Y diferente Ahora bien Y con esto termino Entiéndase Que donde hubo Avivamiento Primeramente hubo Un desierto Primeramente hubo Un escasez O sea Hubo una siembra Algo creció Pero después Por el caos Del desierto Algo se murió Eso pasó En Samaria Hubo una hambruna Tan fuerte Que todo Se secó Todo se secó Hasta que Dios Trajo la provisión A veces Mira Todas las iglesias Pasan por ciertas etapas Y eso lo voy a hablar En otra ocasión Pero hay una etapa Donde experimentamos Un mover Un avivamiento Una gloria Una unción Terrible 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 En el sentido bueno No malo Y de momento Como que La iglesia Pasa una crisis Nadie llega La gente llega Pero no No se pone en comunión No ora O sea Y Dios me ministro Que muchas veces Dios lo permite Para ver Quien en realidad Está interesado En la presencia De Dios En la casa Para ver Quien da la iniciativa Y se da cuenta A veces Mis líderes Se me acercan Y me dicen Pastor Hay un ambiente Raro en la iglesia Pastor Hay una atmósfera Cargada Y yo le digo No tiene que decirme Todo eso Yo lo entiendo Porque el mismo Dios Que lo permite Para ver Si tú estás interesado Si sientes La ausencia De la presencia De Dios Para que provoques La gloria Porque si todo el tiempo La presencia de Dios Está entonces Tú te vas a quedar Con los brazos cruzados Y va a estar cómodo Pero el mismo Dios Permite un desierto Para que tú clames En el desierto Para que tú adores Alguien dice Amén aquí Así en los ministerios Dios permite Que no se te abran puertas Para que le ores A Dios Para que te prepares Para que te formes Para que vaya acumulando Todas esas predicaciones Porque cuando esas puertas Se abran Nadie te detiene Dale un aplauso Al Señor fuerte Esta iglesia Sigue Bajo una atmósfera De gloria Por eso fue el tema Seguimos Bajo la gloria De Dios Se terminó El congreso Pero Dios no ha terminado Con esta casa Seguimos provocando Avivamiento Seguimos viendo La gloria de Dios Dale un aplauso Al Señor Si lo crees Dale un aplauso Al Señor Si lo crees Ponte de pie Dale un aplauso Al Rey de Reyes Si lo crees Si crees que viene gloria Si crees que viene avivamiento Si crees que estamos Experimentando Un tiempo glorioso Aplauda al Señor Pero hazlo fuerte Dale un aplauso え Aplausos Aplausos Aplausos